Receta para hacer pastelitos de manzana con dulce de leche. Esta receta bañada en dulce de leche es una apuesta segura. Sirva la caliente o fría con una cucharada de creme franche. Preparación 20 minutos, cocción 45 minutos. Utensilos especiales, batidor de varillas, eléctrico, fuente de horno de 22 por 30 centímetros. Para 18 unidades. Ingredientes. 350 gramos de manzanas peladas sin corazón y cortadas en láminas finas. Un chorrito de zumo de limón. 350 gramos de harina leudante. Dos cucharaditas de levadura en polvo. 350 gramos de azúcar moreno claro y blando. Cuatro huevos grandes ligeramente batidos. 225 gramos de mantequilla fundida. Una cucharada de azúcar extra fino. Para el dulce de leche, ingredientes. 100 gramos de mantequilla. 100 gramos de azúcar moreno claro y blando. Una cucharada de zumo de limón. Sal. Procedimiento 1. Precaliente el horno a 180 grados centígrados. Gas 4. Cubra la fuente de horno con papel sulfurizado. Moje la manzana en zumo de limón para que no se oxide. 2. Tamiza la harina en un cuenco. Añada la levadura en polvo y el azúcar moreno y mezcle bien. Eche los huevos y la mantequilla fundida. Mezcle y haga una pasta suave. Viértala en la fuente de horno y alice la parte superior. Disponga las láminas de manzana en 3 o 4 filas sobre la mezcla y espolvorelas con azúcar extra fino. Horne durante 45 minutos o hasta que la tarta esté firme al tacto. Y al insertar un pincho en el centro, éste salga limpio. 3. Para el dulce de leche, bata los ingredientes con el batidor de varillas y hasta que la mezcla quede espesa y fina. Deje enfriar un poco. Vierta sobre la tarta mientras aún está en la fuente y distribúyala bien. Corte la tarta en cuadrados para servir.